Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, permiso pa' estar en misa y así comenzar mi canto. Aquí estoy en tu presencia, aquí estoy en tu presencia, hoy te vengo a saludar. Hincado frente al altar, pido tu benevolencia, ten mi taitita paciencia y dame la comunión. Con divina redención alzo mis brazos al verbo. Y con humildad este siervo quiere entrar en tu mansión. Música Al cantar de las campanas y con fe en el corazón, entremos con alegría en la fiesta del Señor. En la fiesta del Señor tomaremos pan y vino. Cuerpo y sangre del Divino, Cristo glorioso y bendito. Cuerpo y sangre del Divino, Cristo glorioso y bendito. Esquinazo de aleluya para el eterno Redentor, para Dios Padre de los cielos, para el Espíritu de amor. Esquinazo de aleluya para el Espíritu de amor. Todos juntos como hermanos, cordero y todo el Señor. Lavaremos los pecados con aleluya para el Espíritu de amor. Lavaremos los pecados con aleluya para el Espíritu de amor. Esquinazo de aleluya para el Espíritu de amor. Esquinazo de aleluya para el eterno Redentor, para Dios Padre de los cielos, para el Espíritu de amor. Esquinazo de aleluya para el Espíritu de amor. Ten piedad, Señor, de nosotros, por las fallas y ofensas que hacemos hacia Ti. Tú que todo lo sabes, sabes las mías. Mi pobreza de alma me lleva a pedir piedad. Piedad, 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 Señor, Piedad. Yo quisiera estar siempre contigo y no perderte. Piedad, 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 P Piedad, piedad, piedad Señor, piedad. Piedad, piedad, piedad Señor, piedad. Gloria a Dios en las alturas, paz a los hombres de voluntad. Gloria a Dios en las alturas, paz a los hombres de voluntad. Con los ángeles del cielo, gloríficanos la paz. Gloria a Dios en las alturas, paz a los hombres de voluntad. Señor, quiero escuchar la palabra que darás, que dirá la verdad que Jesús nos enseñó, que diga la verdad que Jesús nos enseñó. Aleluya, aleluya, para alabar al Señor. Aleluya, aleluya, para alabar al Señor. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, para alabar al Señor. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. En este vaso de vino, en un trocito de pan, En este vaso de vino, en un trocito de pan Son los frutos de mi tierra, cuerpo y sangre del Señor Son los frutos de mi tierra, cuerpo y sangre del Señor Este trigo, este vino es por ti Y si canto también es por ti Este trigo, este vino es por ti Y si canto también es por ti Recíbelo mi Señor, esta ofrenda por nuestro perdón Recíbelo mi Señor, esta ofrenda por nuestro perdón Estos frutos de mi tierra, para Cristo Redentor Van endulzando mi alma, un brindis por el Señor Van endulzando mi alma, un brindis por el Señor Este trigo, este vino es por ti Y si canto también es por ti Este trigo, este vino es por ti Y si canto también es por ti Recíbelo mi Señor, esta ofrenda por nuestro perdón Recíbelo mi Señor, esta ofrenda por nuestro perdón Recíbelo mi Señor, esta ofrenda por nuestro perdón Ven Señor de los cielos Ven Señor de los cielos Y dale al mundo tu paz Ven Señor de los cielos Y dale al mundo tu paz Tu pueblo ansioso te espera, Señor, ya no tardes más Tu pueblo ansioso te espera, Señor, ya no tardes más Santo es el Señor, Dios del Universo Santo es el Señor, Dios del Universo Él está en los cielos y en la tierra Él está en los cielos y en la tierra El Santísimo El Santísimo me ha llamado con profunda admiración Paz para ti, Paz para mí, Paz para él, Paz para usted Es el reto del amor que el Santísimo nos dio Paz para ti, Paz para mí, Paz para él, Paz para usted Es el reto del amor que conjuga el Salvador Es el reto del amor que el Santísimo nos dio Cordero de Dios Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo Dale la paz a los hombres Dale la paz al mundo Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo Conexcóngalo, que quitas el pecado del mundo Compartamos esta mesa en presencia del Señor Donde todos recibimos la sagrada comunión Padre mío, concederme, redimirme frente a ti Para el perdón del pecado y estar siempre junto a ti Mi alma se ha fortalecido en presencia de mi Dios Vengan todos junto a mí, fue lo que nos encargó Vengan todos junto a mí, fue lo que nos encargó Aleluya, aleluya, lo que vamos a celebrar Junto al Padre Celestial Aleluya, aleluya, es la cena del Señor Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya ¿Qué puedo pedir, María? ¿Qué puedo pedir, María? ¿Si el Señor está contigo? ¿Qué puedo pedir, María? ¿Si el Señor está contigo? Eres bendita entre todas ¿Cómo lo fue tu destino? ¿Cómo lo fue tu destino? ¿Cómo lo fue tu destino? Paz, esperanza y cariño Leigiste al mundo tu fruto Paz, esperanza y cariño María, Madre de Dios ruega por nosotros, ruega que nuestra vida es muy larga y dolorosa en la tierra que Dios te salve María Señor, estás en mí Me has dado gracias para estar en ti Maravilloso es el gozo de amor Estar en ti y tú en mí Maravilloso es el gozo de amor Estar en ti y tú en mí Señor, qué bello es sentirte cerca en tu esplendor Maravilloso es el gozo de amor Estar en ti y tú en mí Maravilloso es el gozo de amor Estar en ti y tú en mí Señor, quiero ofrecer Mi alma entera y todo mi ser Maravilloso es el gozo de amor Estar en ti y tú en mí Maravilloso es el gozo de amor Estar en ti y tú en mí Señor, gracias Señor Por embriagarme en tu voluntad Maravilloso es el gozo de amor Estar en ti y tú en mí Maravilloso es el gozo de amor Estar en ti y tú en mí Maravilloso es el gozo de amor Con elствие de amaridad Frito de maíz kilograms Con el hilo de esperanza Ay, Señor Por Dios Con el gl Xi He borrado un corazón Ay, Jesús Por Dios He borrado un corazón he borrado un corazón Con hilitos de esperanza Ay, Señor Con el gloria del amor Con elitations Con el codo deいや del amor Ay, Jesús Por Dios En el manto de María, ay señora El corazón bordado, Virgen María, ay señora Es semilla de sueños, es tu familia, Jesús por Dios En el corazón bordado, Virgen María, ay señora Es tu familia, ay sí, jardín florido, Jesús por Dios Hijo, padre y hermano, cuerpo de Cristo, ay señora Por tu manto de estrella, llévanme al cielo, ay señora ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva la Santa Cruz! ¡Viva! ¡Viva! Que bello es el querer, que bello es el amar Bocado del buen pastor, con Cristo vamos a dar Somos soldados de Cristo, cabalgamos junto a Él Carroajes y bicicletas, ¡Viva nuestro Cristo Rey! Soy cuasimodista, mi rey, corte y cuello oculto, mi rey Acaba yo viajo, mi rey, en coche fecundo, mi rey Soy cuasimodista, mi rey, voy corriendo a Cristo ¡Viva nuestro Cristo Rey! Soy cuasimodista, mi rey, corte y cuello oculto, mi rey Acaba yo viajo, mi rey, en coche fecundo, mi rey Soy cuasimodista, mi rey, voy corriendo a Cristo ¡Viva nuestro Cristo Rey! ¡Viva el Señor Obispo! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Alcorita! ¡Viva! En un domingo pascual, salimos correr a Cristo Llevando a los enfermos, alivio del Cristo Rey Sacéndotes y creyentes, con la alegría del pueblo Recorren ciudades, campos, presencia del Salvador Yo soy cuasimodista, mi rey, corte y cuello oculto, mi rey Acaba yo viajo, mi rey, en coche fecundo, mi rey Soy cuasimodista, mi rey, voy corriendo a Cristo ¡Viva nuestro Cristo Rey! Soy cuasimodista, mi rey, corte y cuello oculto, mi rey Acaba yo viajo, mi rey, en coche fecundo, mi rey Soy Guasochileno, mi rey, voy corriendo a Cristo, viva nuestro Cristo Rey Adiós mi madre querida, adiós los que me están cantando Con la mayor alegría, la gloria me está esperando Adiós madre celestial, adiós madre celestial, yo me despido de usted Advirtiéndole de que por mí no vaya a llorar Me despido por igual de todos con alegría Adiós la Virgen María, madre de todos los criados Adiós mi padre adorado, adiós mi madre querida Con mi guitarra he cortado De los campos florecidos, de los campos florecidos Un tramo de maravienes, pa' los novios y bailinos Pa' los novios y bailinos Pa' los pies enlazarán, hoy ha bajado una estrella, hoy ha bajado una estrella Que se ha dormido en la caja, de mi guitarra trascuesta De mi guitarra trascuesta Al llegar al sacramento, tengan ustedes presente Tengan ustedes presente Tomarán un nuevo estado Ante Dios y hasta la muerte Ante Dios y hasta la muerte Ya se casaron los novios Ante mi Cristo bendito Ante mi Cristo bendito Que vivan muchos años Que vivan por muchos años Y que tengan muchos hijos Y que tengan muchos hijos Para los acompañantes Aromita de alegría Aromita de alegría Aromita de alegría Que la bendición les caiga Por haber estado aquí Por haber estado aquí ¡Viva el novio! ¡Viva el novio! ¡Viva el novio! ¡Viva el novio! Ya se casaron los novios Ya se casaron los novios Se casaron los novios Quedaron muy bien casados Quedaron muy bien casados Con la bendición de Dios y la del Señor Vicario, con la bendición de Dios, y la del Señor Vicario. Ella es una pobrecita, paloma que Dios crió, ella es una pobrecita, paloma que Dios crió. No la quieras maltratar, porque se enoja el Señor. No la quieras maltratar, porque se enoja el Señor. Oh, 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 oh. Ella es de toda su casa, y la vive venerada. Ella es de toda su casa, y la vive venerada. Como el cristal de un espejo, en el que te has de mirar. Como el cristal de un espejo, en el que te has de mirar. Para todos los testigos de la boda realizada. Oraciones digan siempre, por dicha y prosperidad. 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 ¿En quién espera el alma mi solo amor, mi suspirado fiel? A darme luz y fortaleza y calma, vienes a mí. Por la primera vez, oh, por la feliz en que el Señor del Cielo se ofrece a mí. Por la primera vez, oh, por la primera vez. Lácido soy, de día tan propicio. Bendito tú, mil veces cantaré que el mismo Dios se inunda en sacrificio. Es mi mandal, por la primera vez. Oh, por la feliz en que el Señor del Cielo se ofrece a mí. Por la primera vez, oh, por la primera vez. Oh, mi Jesús, oh Dios de amor y gloria. Mi salvador, mi compasivo juez. Ven a grabar, por siempre en mi memoria. Cuanto hoy me das, oh, por la primera vez. Oh, por la feliz en que el Señor del Cielo se ofrece a mí. Por la primera vez, oh, por la primera vez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.